La mujer de blanco Cuentan las personas que por las calles de Nayarit aparece una mujer de blanco a todo aquel que camina solo y borracho por las noches. Esa mujer vivía hace mucho tiempo en la ciudad. Su marido siempre llegaba borracho por las noches. Un día la mujer al ver que el esposo no llegaba decidió salir a buscarlo, pero por más que buscó no logró encontrarlo. A la mañana siguiente se enteró que su esposo había muerto. Él se había perdido y había terminado cerca del río. Al tratar de cruzarlo se ahogó. La mujer al no soportar la muerte de su esposo también se arrojó al río. Desde entonces el fantasma de la mujer aparece frente a los borrachos que caminan solos por las noches. Los atrae por su belleza y caminar y los guía acerca del río. A un lugar lleno de espinas y plantas con un olor horrible. Según dice, esto lo hace para tratar de castigarlos y evitar que sigan tomando y que sus esposas sufran como ella una vez lo hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!